Hemos llegado aquí a la casa de la... ¿Qué? ¿Ustedes? Cuidado Está nublado mucho ¿Sí? No hay calor, pero está fuerte El calor fuerte Buenos días Trajimos ahí unas sillas para ver cómo las acomodamos y dos mesas para que podamos comer ahí Yo le avisé que íbamos a venir hoy que hoy era el día, pero no sé si está ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale por otra vez con el grupo de ellos? No ¿Está grabando? Está bien No, no está Está del otro lado está bien ¿Y al otro lado? Está bien Va que sí ¡Au! 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 ¿Qué dice? Que ya sabe No, 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 no... ¡Au! 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 Vamos a ir por acá. Permiso. ¿Quién está? Permiso. Ah, el. El Kervi. Gracias. Permiso. Bueno, está, pero. Permiso. Buenos días. Permiso. Está bien, ya va a venir. ¿Cuánto? ¿No está la que irle aquí? No, allá atrás está. Está ocupado ahorita con los tangos atorneando las láminas allá. Ah, vaya. Está bien, le vamos a dar tiempo. ¿Cuál es lo? Pingan los culos, hombre. Usted sabe que ya estoy pingando los culos en los pasos. ¿Para dónde va? Le dice la. Bueno, entonces vamos a ver cómo. Acomodamos aquí. Pero sí tendría que estar ella para preguntarle. Sí, muchas. Bastantes pollos tiene la Kervi. Sí, tiene bastantes. ¿Usted tiene pollos, Selví? No, yo no. No. Yo tenía unos hijos, pero viera que se me empezaron a entristecer. Ah. Sí, saber porque tal vez yo no lo tenía en monte, digo yo. Como los pollos del monte se mantienen tan mal. Ajá, también. Les daba comida, pero no era igual. Está bien. Ah, la mía. La encontramos fuera de casa. Está bueno. Nosotros ya entramos las mías. Ah, está bien. No tenemos nada. Mejor amarrarla. No puede hacer amarrar una maca. Dios mío. No, no puedo. Espérame, espérame. Me está dando amarrar la maca. Ay, Dios, aquí no está bajando. Ay, chica. Ahí está bien, ve. ¿Para qué quitarla? Porque le sirven a la maca. Sí. Sí. Ahora sí. Una que sirva para cocinar. Para las cosas, después que se van a cocinar. No, no, para. Pero dijo una ahí y la otra allá, dice. ¿Le vamos a ir para ahí? ¿Qué año? Vamos. ¿Está subiendo la mano, va? Sí. ¿Está subiendo la mano, va? Yo pensé que no iba a estar. Sí. Ya se metió de todo. Y ahorita yo, ahorita yo. Puede que no. La Elvia ya se está poniendo el delantal. ¿Cómo te vas a meter por elantal? Yo traje la cabacha, pero se quedó ya en el carro. Sí. Ajá. Tomate. Ajá, tomate. Ajá, tomate. Ajá, tomate. Ajá, mamá, 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 mamá. Ahí se nos va a comprar con la Elvia. Ya venimos. ¿Sabes, qué tal decísito también, pues? Sí. Que ella tenía unas cosas todavía en su casa. Y pues para no... No dar tanta vuelta. Ajá. Sí, pues el huevo era de la Kaylee, el que estaba allá con las lávis. Pero de la gallina, la ley de ella, pues ella la dueña de las gallinas. Ajá. 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 ¿Saben lo que nos va a hacer falta el hielo? Porque al rato quiere hacer la tortilla también. Ah, también la tortilla. Ah, pero a rato. Porque a esta se les puede poner taparra. Kaylee y parrilla tienen para asar la carne. Ah, parrilla. ¿Solo las que tejo ahí? Ah, bueno. Ajá, yo que sí. Está bien. ¿Bien? ¿Tranjeron un morral? Estaba en una silla. Allá. Ahí trae esto. Después nos va a tocar la bala. Ah, sí. Está la bala. No, 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 no. Terminamos aquí. Ya no, yo también. ¿Ella, yo? ¿Ella, yo? ¿Esa no? ¿Ella tiene que agarrarla? Sí. ¿Ella tiene que agarrarla? Sí. ¿Ella tiene que agarrarla? ¿Ella? ¿Ella? ¿Ella tiene que agarrarla? Sí. Mira, la Herbia lava la carne. Yo sí la lavo. Y si yo vengo a hacer el resto, ustedes esperen ver después y mirla. ¿Usted no la lava? Ah, no. No, no te voy a tratar. ¿Usted sí la lava también? Ah, no. ¿Hay quienes la lavan? Lo que pasa es que allá en el mercado se dan cuenta de dónde tienen la carne, allá anda las moscas. Sí, eso es cierto, se les paran a veces. O sea, si estuviera en un lugar así encerrado, ahí sí va por... porque no entra la mosca, pero así, como está ahí al aire libre, se paran la mosca. Ajá, eso sí es cierto. Nos comemos nosotros todo lo de la mosca. Viendo la silla, esas cosas. Ah, está bueno el melón. Yo pensé que iban a asar todos verdes. ¿Ahora no tiene nada de aire libre? No. ¿Cómo crees? Ah, gracias. ¿Cuando encienda la silla? Por ahí. Por ahí, de aquí. Yo creí que aquella mesa iba a ser para picar y todo, pero aquí se quedaron. Están más cerca los trastos. Están más cerca por el agua. Está más fresco también. Está más fresco también. Bueno, entonces para que vean la escritora que ya venimos acá, ya estamos en el proceso de hacer el almuerzo. Mi camarógrafa está ronca, por eso no puede grabar. No me escucha la voz. No. La luz ya hace el esfuerzo de hablar, pero no puede. No puede ser esta. Ajá. Ahí van a ver cómo, cómo seguimos. Nosotros vamos a dejar este video hasta acá. Y nos vamos a mostrar. Pero los mañones. Antes. Ya. Ya. Ya.